¿Cuál es el cambio en el patrón de la compra de retail? Yo creo que la mayoría de la gente en este auditorio somos de la misma generación y todos crecimos en un proceso de retail tradicional. El proceso de retail tiene cuatro pasos. El discovery, que es básicamente cuando tú estás generando una necesidad o cuando identificas una necesidad. Después está el search o la búsqueda, que es una vez identificas tu necesidad vas a buscar el producto para suplir esa necesidad. Después compras el producto y después haces el delivery del producto. En el proceso tradicional, uno iba al mall, veía la televisión, veía un magazine y básicamente de allí te dabas ideas acerca de lo que querías comprar. Finalmente identificas, quiero comprar una chaqueta. Luego te vas al store y vas a los anáqueles del store, posiblemente en un mall, visitas un par de almacenes, identificas la chaqueta, la compras y te la llevas. Ahora, ese era el proceso tradicional. Cuando ese proceso tradicional era para productos grandes, como una nevera, generalmente en todos los almacenes por mucho tiempo han tenido couriers especializados en este tipo de transporte y tu paquete o tu producto te llegaba un par de días después o un par de semanas después a tu casa. Ahora, hubo un gran cambio con la parte del e-commerce, en donde básicamente muchos de estos procesos se fueron al internet, a websites, pero websites que eran customizados por cada una de las empresas. Entonces uno realmente decía, bueno, si yo quiero buscar detergentes o camisas, voy a este tipo de website, lo que fuera. Y básicamente el proceso de discovery, de search y de device se movió a websites, pero websites que eran realmente especializados en cierta forma por cada tipo de empresa. Y aquí fue un primer paso en el cambio de la última milla, donde realmente delivery ya se hacía cuando lo comprabas a través de internet. No necesariamente desde un almacén, pero más que todo sobre un delivery center a tu casa. Pero realmente el gran cambio pasó con lo que nosotros llamamos el e-commerce. El e-commerce es el mobile commerce. Y este cambio se dio por dos situaciones. La primera es este aparatico, este aparatico que se llama iPhone. Y digo este aparatico en particular, porque iPhone fue básicamente el generador de los teléfonos inteligentes. Y hoy en día todos los teléfonos son inteligentes, pero realmente esto hizo que el proceso de venta se pudiera hacer en un teléfono. Y en paralelo a la producción de los teléfonos inteligentes pasó algo que realmente eBay y Amazon fueron los generadores de esta idea, que es lo que llamamos el marketplace. Y básicamente el marketplace es donde tú ya realmente no necesitas ir a diferentes websites para comprar productos, sino que todo está en una sola plataforma. Y estos dos conceptos son súper poderosos, porque básicamente ahora el discovery, el search y el buy pueden estar en cualquier lugar. Tú puedes estar caminando, estar en la universidad, estar en un café, y desde cualquier lugar puedes hacer un proceso de compra. Y también no cambia fundamentalmente la última milla, porque ahora también el delivery se puede hacer a cualquier lado. Pero si ven, hay una cosa que es fundamental en todo este proceso, es que la combinación del marketplace con los teléfonos inteligentes automáticamente te da millones de personas entrenadas en un proceso de venta. Hoy en día un niño de 4 años a una persona de 85 años te compra cualquier artículo en un teléfono. Ahora, hay millones de productos en el mismo lugar. Si tú vas a eBay o vas a Amazon, encuentras millones y millones de productos que puedes comprar solamente con un par de cliques. Esto ha hecho que el rol de los almacenes físicos se haya disminuido, porque la venta online es mucho más cómoda. Y también esto hace que haya muchísimo más producto que tiene que ser llevado directamente a donde el cliente lo necesita, bien sea a su casa, a su trabajo, lo que fuera. Y esto para la última milla es súper importante, porque en la medida que tú generas las ventas, y en la medida que todas estas ventas y todos sus productos tienen que ir directamente a las casas, esto genera una densidad súper grande. Y toda la gente que trabaja en última milla sabe que la densidad es the king. Si tú tienes densidad, hacer una operación de última milla eficiente es bastante sencillo. Realmente el costo de última milla es una función proporcional a la densidad que tengas. Ahora, si lo vemos en contexto, esto es el retail e-commerce a nivel mundial en los últimos años y las tendencias para los próximos años. Esto es en trillones de dólares. O sea, estamos hablando de números bastante grandes. Ahora, si lo pones en contexto de los Estados Unidos y el market share, pues básicamente esta gráfica te lo dice todo. En Amazon, básicamente, la mitad de los productos que se venden en e-commerce los vende Amazon. Ahora, esto genera una densidad muy grande. Y vamos a hablar un poquito de contextualizar qué tan grande es esta densidad. Amazon en los Estados Unidos vende 25 millones de productos cada semana. Eso quiere decir que tenemos que hacer un delivery a cada persona en Colombia cada dos semanas. Si lo ponemos en un contexto un poco más local, yo vivo en Austin, Texas. No sé si ustedes han estado por allí. Austin, Texas es una ciudad intermedia. Tiene 1.2 millones de habitantes. Nosotros hacemos 45 mil deliveries diarios en Austin, Texas. Básicamente, el 3% de la población de Austin, Texas recibe un paquete de Amazon cada día. Cuando hablas de esos volúmenes, pues no solamente tienes que operar a una gran escala, pero pues tienes una eficiencia. Tienes una densidad que, si lo haces bien, pues te permite ser muy eficiente. Entonces, esta combinación de marketplace con mobile, que no solamente en los Estados Unidos, pero en muchos países, es el principal factor que ha elevado el papel de la última milla, porque realmente ahora la gente que está en la última milla, pues tiene que estar esperando que operar a gran escala es parte de lo que se viene, o de lo que tienes que hacer para ser competitivo. La segunda, la segunda cambio fundamental es que ahora la definición de producto incluye un nivel de servicio. Y esto es lo que en los Estados Unidos llaman Instant Gratification. La gente lo quiere y lo quiere ya. Y esto, en cierta forma, es más común en los millennials, ya la gente nació con esas expectativas. Pero, y esto ha avanzado, antes la gente esperaba los productos en un par de semanas, después en un par de días, después el siguiente día, el mismo día, y ahora la gente espera el producto en un par de horas. A mí me ocurrió un evento muy particular que me hizo entender esto en una forma bastante práctica. Cuando yo voy a la gente, el tema de Amazon se volvió un tema social. Yo, uno va a cualquier lado y la gente le gusta hablar de Amazon, de los productos que está generando, de Alexa. Entonces uno va por todos lados y generalmente en los Estados Unidos la gente le gusta hablar de Amazon. Entonces yo voy a una reunión y la gente está hablando de Amazon y cuando saben que uno trabaja para Amazon, entonces pues quieren hablarle de Amazon. Yo intencionalmente trato de abolir el tema porque después de trabajar muchas horas en la oficina, lo último que quiero es llegar a una reunión y hablar de Amazon. Pero el otro día, hace un par de meses, fui a una reunión de la iglesia. Lo último que me esperaba era hablar de Amazon en la iglesia. Entonces llego a la reunión de la iglesia y se me acerca un señor de bastante edad ya retirado y me dice, Amazon es la barraquera. Y yo, quiero ir acá. Entonces le digo, bueno, ¿qué pasó? Y me dice, no va a creer lo que me pasó. Y yo le digo, bueno, pues cuénteme. Y me dice, mire, yo estaba en Costco, Costco es un almacén como macro, y estaba haciendo las compras del mes y quería comprar una impresora. Y entonces paré en la parte de las impresoras, miré las impresoras, seleccioné una impresora y seguí con mi carrito por Costco. Y de pronto me dio por de pensar, ¿será que esta impresora está en Amazon? Y el hombre saca el teléfono en Costco y mira la impresora y dice, sí, la impresora está en Amazon, está más o menos al mismo precio, y dice, delivery en dos horas. Entonces el tipo dice, bueno, esta impresora pesa un montonón. El tipo ya hace edad y dice, bueno, pues la gente sí puede hacer el delivery, la verdad que era, quién sabe si pase o no. El tipo descarga la impresora, la compra, termina su compra, y me dice, cuando llegué a mi casa, la impresora estaba en la puerta de mi casa. Y me dice, desde ese día, lo primero que hago para comprar es ir a Amazon. Pero esto lo que te muestra es una cosa, es, en los patrones de venta, cuando alguien sube la, de bar, cuando son varios races de bar, esa es la nueva expectativa. Ya este señor, ya solamente espera eso. Entonces, ¿qué pasa? Independiente de la compañía que lo haga, cuando alguien pone de bar aquí, ya eso es la nueva expectativa. Entonces, si tú no estás listo para competir en ese espacio, there is no game. Entonces, esta parte de Instagram gratification, es una parte que se está moviendo bastante, bastante rápido. Hay muchas compañías que hacen este tipo de servicios. Interesante que, cuando yo vivía acá, me imagino que todavía uno tiene el tendero, o la droguería del barrio, que siempre te han llevado las cosas en 30 minutos en una cicla. O sea, que esto de instant gratification es un concepto de antaño. La diferencia es que, ¿no? En una tienda, pues, te pueden llevar, ¿no? 50 productos. Ahora estamos hablando, ¿no? De 15 mil, 20 mil productos que te pueden facilitar, ¿no? En un contexto de dos horas. Y, pues, eso es otro nivel. Hay muchas compañías que lo hacen en la parte de productos de la canasta familiar. Hay compañías que te lo hacen para cargas de lo que tú quieras. Puedes llevar envíos y también te lo hacen en un corto periodo de tiempo. Amazon generó algo que llamamos Prime Now. Voy a mostrarles un primer video de Prime Now. Muchos de estos videos están a verlos directamente en YouTube. Por ejemplo, este. Voy a hacer el link a YouTube para mostrarles el video. Amazon ha anunciado el lanzamiento en Madrid de Prime Now, su servicio de entregas ultra rápidas para clientes premium. Los usuarios podrán elegir entre más de 18 mil productos y recibir su pedido en una hora por 5,90 euros o gratis en dos horas. Con un pedido mínimo de 19 euros, los clientes premium en Madrid y en 21 localidades de los alrededores de la capital podrán disfrutar de entregas express para sus productos de uso diario como alimentos frescos, refrigerados y congelados, productos de bebé, artículos de belleza y cuidado personal, así como videojuegos, smartphones y equipamiento deportivo. Madrid se une a las ciudades de Nueva York, Berlín, Londres y Tokio en las que los clientes ya pueden disfrutar de este servicio. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid está muy satisfecho de colaborar con Amazon para atraer innovación y ha asegurado que ser la cuarta ciudad de Europa que lanza este servicio confirma la receptividad de este equipo municipal. Los clientes premium podrán descargar desde este miércoles es la app Prime Now disponible para iOS y Android y comprobar los códigos postales donde Amazon ofrece este servicio. El tercer cambio que es bastante relevante para la última milla pero también en general para toda la cadena de suministro es que cuando tú comienzas a remover la presencia física el único actor que el consumidor ve es el driver o el conductor de la última milla. Tú compras algo en Amazon ves los productos nunca hablas con nadie nunca le pagas a nadie y al final la única persona en todo esto que ves es el tipo que te lleva el paquete a tu casa. Y este es un concepto que es súper importante especialmente para las compañías que están enfocadas en servicio. Amazon uno de los conceptos básicos que tenemos en Amazon es que queremos ser un customer obsessed quiere decir que realmente todas nuestras decisiones están enfocadas al cliente final. Entonces lo que pasa es que el servicio que el cliente va a obtener en gran función es parte de la calidad del servicio que ese driver haga. Y no solamente porque puede entregar el producto físico también porque hoy en día la mayoría de las casas tienen cámaras afuera y así tú no estés en tu casa tú ves en la cámara lo que el driver hizo. Esta es una de las cajas en las que repartimos en Amazon tenemos de diferentes tamaños. En esta caja mandamos iPhones en esta casa mandamos Siris en esta caja mandamos cualquier producto que quepan estas dimensiones. Hay dos cosas con respecto a esta caja. El cliente sabe lo que ordenó y sabe lo que está esperando. El driver nunca tiene ni idea del producto que está llevando. El driver nunca sabe si aquí hay un iPhone o si aquí hay una bata. Eso es una cosa y va a ser muy importante porque el problema es que la conducta del driver nosotros tenemos videos que nos mandan los clientes una caja con un computador y el tipo tirándolo como un periódico. Entonces realmente cuando tú llegas y pones un cliente como esa eso realmente te afecta la calidad del servicio en una forma muy importante. La otra es si ustedes ven en todos los productos de Amazon está esta flechita que está acá y básicamente es uno de los logos de Amazon que significa que what we deliver is we deliver smiles que básicamente al final de cuentas lo que no nos queremos es que cuando la gente reciba el paquete realmente sienta que está feliz no solamente con el producto sino con todo el servicio. Ahora esto es súper importante porque la gente que está en la Tumamilla muchas veces se focaliza en optimizar la eficiencia y todo lo demás pero muchas veces se ignora en qué tan importante es asegurarse que la experiencia que ese driver le va a dar al consumidor sea la mejor. Ahora la experiencia que el driver le va a dar al consumidor es un reflejo de la experiencia que nosotros le dimos al driver. ¿Qué quiere decir con esto? Es la función de los operadores de última milla en poner los drivers for success. Si tú pones al driver for failure el tipo a las dos horas se está manareando y realmente va a tener una implicación bastante grave en la calidad del servicio. Ahora para poder mejorar la calidad de la experiencia del driver y que así se pueda trasladar al cliente final hay varias cosas que toca tener en cuenta. Uno obviamente tiene que darle un pago competitivo nadie en un pago que no sea competitivo es feliz en lo que hace. Segundo tienes que darle lo que llamamos un feasible workload que básicamente es si tú le das más trabajo de lo que realmente él puede hacer el tipo se frustra. Si tú pones una ruta de 8 horas en algo que realmente físicamente solamente se puede hacer en 10 horas claramente el tipo al final de la ruta está súper frustrado. Lo otro es el concepto de affinity o familiaridad con un lugar especial. Esto es súper importante en delivery porque hacer deliveries no es fácil pero hacer deliveries a un sitio donde tú has hecho delivery antes es mucho más fácil. Entonces realmente en la última milla es súper importante que cuando tienes una cantidad de conductores bastante grande que realmente trates de alocarlos a las áreas donde ellos han hecho el delivery anteriormente porque eso te va a permitir tener mucho más calidad en el delivery y al final de cuentas lo hacen mucho más rápido porque ya saben dónde está la puerta ya saben cuál es el código de la puerta ya saben los pasillos etc. Otra parte que es súper importante es que hoy en día básicamente toda la gente hace delivery en un teléfono y con una aplicación una aplicación de delivery y esa aplicación tiene que ser súper friendly porque realmente esta aplicación es la que ellos van a usar para así como como Uber lo hace para llegar de A a B lo van a hacer con un navegador en una de estas aplicaciones si estas aplicaciones no son friendly para usar obviamente la gente se puede tomar muchísimo más tiempo en hacer los deliveries y la última parte es tener lo que llamamos un great driver support al final de cuentas estos señores van a tener muchos problemas por 10 mil tipos de razones diferentes cuando están manejando en la última milla y lo importante es tener gente que pueda resolverles esos problemas a la distancia entonces tener un driver support que realmente les facilite con todas sus preguntas y challenges es súper importante pero el punto que quiero dejarles en la mente es la experiencia del cliente final hoy en día está en gran parte dictada por la experiencia que va a hacer el conductor y studying them out for success es gran parte del suces de última milla como tal cuarto punto es que hoy en día la tecnología ha evolucionado en el cual te permite agregar deliveries en muchas formas y la agregación de deliveries genera densidad y otra vez la densidad te permite tener una eficiencia muy grande aquí hay cuatro conceptos que nosotros operamos y hay muchos más y estos son conceptos que mucha gente lo hace tenemos el primer programa que se llama I Have Space I Have Space lo operamos en países en vía de desarrollo por ejemplo en la India y esto es el modelo de usar la tienda de barrio para que hagan los deliveries por ti es súper poderoso porque la gente ya tiene una tienda de barrio en la que ordena el pan ya le gusta se llama Don Segundo y Don Segundo le trae el pan todos los días el tipo ya conoce a Don Segundo Don Segundo ya conoce la casa entonces si Don Segundo hace los deliveries a 100 casas alrededor nosotros para qué vamos a hacer los deliveries a esas casas se los podamos dar a Don Segundo que Don Segundo se los dé a los clientes finales y todo el mundo gana el cliente gana porque el tipo ya sabe Don Segundo se siente cómodo con el delivery de Don Segundo Don Segundo gana porque va a tener una fuente de revenue adicional que nunca pensó que iba a tener y vamos a un gana porque realmente nos ahorramos un montón del costo de última milla porque podemos condensar todos los deliveries solamente a Don Segundo o sea que realmente aquí se genera un win-win-win-win-win situation ahora este concepto no es usado en todos lados en los Estados Unidos no hay tiendas de barrio o sea realmente es un concepto que uno puede utilizar pero Colombia en la India en México en muchos lugares hay este tipo de concepto que se vuelve bastante poderoso está también el concepto de pick-up points muchas veces en ciertos lugares es complicado llegar al cliente final entonces se pueden llegar los paquetes y contratar con cadenas para que los clientes hagan reciban los paquetes en almacenes de esas cadenas estamos también hablando de la parte de lockers en los cuales instalamos lockers en diferentes almacenes por ejemplo en 7-11 7-11 es como un 2x3 con situaciones estas 2x3 pero en lo que yo conocí que eran 2x3 y básicamente instalamos lockers dentro de esos almacenes y hacemos el delivery a los lockers entonces que pasa tenemos lockers con 25 unidades con más de 25 de libris en un solo en un solo tramo y gente que vive los apartamentos colindarios pues puede ir y recibir el delivery en los lockers hay un concepto que lanzamos hace un par de meses me imagino que lo que vieron el media que hicimos al respecto que es hacer el delivery dentro de vehículos esto es un concepto que mucha gente como que pensaba porque esto es clave y la razón es que nosotros hacemos deliveries a hospitales hacemos deliveries a universidades cuando uno hace un delivery a una universidad estamos hablando de 50 a 100 deliveries bueno tú puedes ir simplemente a un parking lot y haces el delivery a todos los carros muchísimo más rápido que tratar de ir a los dorms entonces también puedes llegar a hacer un delivery hospital y llegar al parqueadero en vez de tratar de buscar a todos los doctores o enfermeras a través del hospital realmente estos son conceptos que realmente te permiten agregar deliveries y hacer mucho más eficiente les voy a mostrar un video del car delivery in recent times Volvo Cars has made great strides in digital consumer services with the simple goal of making life easier for its customers now the company is expanding its digital offering by partnering with Amazon to offer in car delivery in the United States in car delivery in partnership with Amazon Key has rolled out nationwide in dozens of cities around the country we've been running in car delivery in Europe since 2015 we believe the receiving a package should be as easy as ordering one this offer will be available to all Volvo on call subscribers and Amazon Prime members receiving your Amazon delivery in your Volvo is simple just shop on Amazon and select in car delivery at checkout to complete your order on the day your packages will arrive an authorized delivery driver locates your Volvo and places the package inside you will receive a notification once the process is complete the simplification of experience and putting control directly in the hands of consumers are two things that are very central to Volvo's digital vision we're very enthusiastic about realizing this vision it'll delight customers and grow our business in the process the next change fundamental que voy a hablar aquí antes de mirar la parte de eficiencia es la parte del Geek Economy. El Geek Economy es un nuevo concepto en la economía mundial donde básicamente la gente ya no quiere trabajar para nadie, quiere trabajar para sí mismos, quiere ser su propio jefe, quieren disponer de su propio tiempo y prestarle servicios a mucha gente. La compañía más popular con respecto a Geek Economy es Uber, todo el mundo conoce Uber aquí y en todo el mundo y básicamente los Uber drivers son eso, básicamente ellos trabajan en el momento que quieran y básicamente la cantidad de dinero que reciben son la cantidad de dinero, la cantidad de tiempo que quieren ponerle y mucha gente que hace Uber hace otros programas similares. Ahora, Last Mal no es la excepción, nosotros lanzamos en los Estados Unidos un programa que se llama Amazon Flex y después los pandimos también a toda Europa que es muy parecido al concepto de Uber pero para la última milla. Entonces básicamente nosotros tenemos personas naturales que vienen y hacen deliveries para nosotros cada día y esto es un concepto súper clave. Hay muchas cosas significativas que este concepto trae a la última milla. Lo primero es que básicamente te da unlimited drivers. Todo el mundo puede hacer deliveries. Y cuando estamos hablando de los volúmenes que Amazon tiene, esto es súper relevante porque tener conductores profesionales en el área del delivery para la escala que tenemos se vuelve súper complicado. Entonces realmente poder contar con cualquier persona para hacer delivery es algo que nos facilita el crecimiento. Lo otro es que podemos bajar el costo. El costo de delivery a través de Flex es muy inferior al costo de delivery de drivers profesionales. Porque obviamente en este concepto de gig economy hay muchas cosas que tú no tienes que pagar. Tú no tienes que pagar los costos fijos que haces con un empleado como tal. Lo otro es que también te permite recortar los tiempos de entrega. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una ruta en un camión y vas a hacer 300 deliveries en un día, finalmente te vas a tomar 8 o 9 horas sin hacer los deliveries. Ahora, yo puedo llegar a decir, ¿sabe qué? No voy a utilizar el camión, voy a utilizar 8 drivers Flex. Y cada uno en vez de tener 300 puede tener 50. ¿Pero qué pasa? Entonces ahora tengo los 8 que los mando al mismo tiempo y ahora puedo hacer los deliveries en 3 horas. Entonces realmente puedo recortar los tiempos de entrega al consumidor y al final de cuentas el consumidor es el que manda. El consumidor va a demandar cada vez más que el tiempo de entrega sea mucho más corto. Ahora, tener un programa como estos también tiene unos challenges grandísimos. El primero es que la experiencia, y vamos a hablar otra vez de la experiencia de delivery, la experiencia tiene que ser tan sencilla que cualquier persona lo puede hacer. Uno en el gig economy no tiene tiempo y muchas veces es ilegal entrenar a la gente. O sea que aquí, olvídate de entrenar. Aquí es, ¿tú quieres ser my driver? Download the app, go to it. As simple as that. Eso es lo que hace Uber. As simple as that. Si tú no estás preparado para hacer eso, te fregaste. Porque estamos hablando de que vienen estudiantes, de que vienen lo que llaman en Estados Unidos soccer moms, que van, dejan a los niños, quieren hacer los niños por 3 horas y volver a recoger los niños de gente retirada, cualquier persona. Entonces, realmente, tú tienes que estar preparado para hacer la experiencia del delivery de forma tal que cualquier persona lo pueda hacer. La otra parte es, hay que mantener a esta gente lo que llamamos engaged. Si tú solamente le das para hacer un delivery una vez y no le das más, pues realmente la gente dice, ah, este programa es a joke. No, pues me voy a hacer otra cosa. Entonces, realmente es cómo se puede generar una consistencia para que esta gente pueda venir a menudo y generar un reunión adicional que finalmente es lo que están buscando. Y es complejo porque, pues, en la parte de retail hay una cosa que es interesante. Es, 50% del volumen y las ventas pasan en 3 meses del año, en la parte de peak. En los Estados Unidos, desde Black Friday hasta Navidad, se hace 50% de lo que se hace en el año. Entonces, realmente no es un volumen constante. Hay un peak de 3 meses y el peak es un peak súper grande. Entonces, generar capacidad variable es importante, pero después cuando generan la capacidad variable y no tienen la facultad de darle el mismo volumen a través del año, pues se vuelve otro reto para poder mantener a esta gente engaged. Y la otra parte es que, como bajo el concepto o definición de Geek Economy, tú estás compitiendo con esta gente y con todo lo demás. Entonces, una persona que hace Uber puede estar haciendo Amazon Flex. ¿Y qué pasa? Si al tipo le sale un ride para ir desde el aeropuerto de Chicago hasta Downtown, puede ser un ride de 50 dólares. El tipo va a preferir el ride de Uber en vez de hacerse 3 horas de delivery sin Amazon. Entonces, realmente aquí viene la parte complicada, es cómo manejar la competencia y cómo manejar los precios en real time o las tarifas en real time para que tú realmente puedas asegurar la cantidad de drivers que tú necesitas. Vamos a ver un video de los drivers de Amazon Flex en diferentes partes del mundo y lo que ellos opinan acerca del programa. Hola, gelé! Hola Hola, gelé! radically me r perdre la��ita Hola Hola Let's start off en al canal Hola 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 El app es un poco más fácil de usar. Oh, sí, he perdido 10 lbs. ¿Qué? Sí. Es increíble. El programa es lo que más me gusta es que está bastante bien organizado. Se avisa de los paquetes, de las entregas, de los bloques con bastante antelación. Y la verdad es que, bueno, la ruta está bastante optimizada. Estoy orgulloso de este programa porque casi 50% de todo lo que soy, viene de este programa. Lo que me ha permitido hacer es poder gastar más tiempo con mi esposa cuando quiero. Me da más tiempo para hacer mis propias cosas y nos da más tiempo. Así que, básicamente, también conocimos a varios trailers. Así que es como una otra familia. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de rumbo en esta presentación y vamos a hablar de lo que nosotros pensamos ¿Cuáles son las cosas básicas que se tienen que tener en cuenta para tener una eficiencia, pero más que todo, tener operaciones de gran escala en la parte del ASMAR? Para nosotros, el ASMAR representa 60% del costo del delivery. Y esto es, a veces es complicado entenderlo, pero cuando uno ordena un computador desde Austin, y ese computador va a estar localizado en uno de los Fulfillment Centers, tenemos 61 Fulfillment Centers en los Estados Unidos, y puede que el sistema identifique que el Fulfillment Center está en Nueva York. ¿Qué va a pasar? Ese computador tiene que llegar de Nueva York a Austin, posiblemente vaya en un vuelo de Nueva York hasta Dallas. Sí, también. Después va a ir a un Source Center, y después va a ir en un truck desde Dallas hasta Austin. Y todo ese segmento que viene, o todo ese trayecto que va desde Nueva York hasta Austin, lo que llamamos middle mile. Cuando llega al delivery center de Austin, ahí comienza el ASMAR. Ahora, el costo total de ese computador es 60%, el last mile y 40% de middle mile. Esto tiene que ver con los volúmenes. Nosotros hacemos middle mile operations en aviones, en trucks, en trenes, y obviamente podemos consolidar muchísimo más volumen. Entonces, esa consolidación de volumen hace que el costo por paquete sea inferior. Ahora, cuando llegamos al last mile, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero lo primero, y que es súper relevante, es que hay que definir un objetivo claro y métricas. La gente dice, lo que tú no mides, no puedes mejorar. Pero cuando hablamos acerca del objetivo, y que digo de la claridad, es que este objetivo va a ser por compañía. No todas las compañías tienen el mismo objetivo. Le voy a leer el goal de Amazon en la última milla, porque hay cosas que les van a parecer un poco sorprendentes de esto. Este es el goal. Enable last mile scale. O sea, básicamente operaciones a gran escala. Asegurándonos que todos los paquetes lleguen a los clientes finales, en el lugar que es, en el tiempo que ellos lo esperan, y en la primera vez que lo hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero que cuando yo vaya a la casa de alguien, el primer día que vaya a esa casa pueda entregar el paquete. Si me toca volver a la casa, es un failure, porque se vuelve muy costoso. Pero si ustedes se dan cuenta, esta definición del goal no tiene costo. Nosotros no estamos diciendo aquí que queremos hacer el delivery al menor costo posible. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es poder realmente hacerlo a gran escala, porque esa gran escala nos va a llevar al costo. Ahora, uno podría formular otro objetivo distinto. Yo quiero decir, quiero hacer el menor costo de delivery en Bogotá, o el delivery más rápido en Cartagena. Y ese objetivo está bien. Mi punto es, uno tiene que tener súper claro cuál su objetivo es, porque toda su estrategia va a ser alrededor del objetivo que tienes. Y todas las métricas van a ser alrededor de los objetivos que tienes. Nosotros manejamos cerca de 400 métricas que las revisamos todas las semanas. Aquí solamente les voy a dar un par de ejemplos, pero hacemos la categoría de estas métricas en 5 categorías específicas. La primera es safety. Tenemos una gran cantidad de métricas que nos ayudan a evaluar que también estamos en la parte de safety. Esto quiere ver con injuries, con collisions o estrellones de vehículos o algo fuera. Y hay que tener en cuenta que la última milla no es solamente los drivers que están llevando los paquetes. La última milla incluye la estación, que va a ser el delivery center, que es súper relevante en las operaciones de última milla. Así que cualquier incidencia que pase en esa estación es algo que también es considerado un factor de safety. La segunda parte es cuando hablamos de delivery quality. Por ejemplo, late deliveries. Nosotros creamos una expectativa al cliente del día o la hora en que el paquete le va a llegar. Si nosotros decimos que ese paquete le va a llegar hasta las 4 de la tarde. Y llegamos a las 4 y 2 de la tarde. That's a failure. We already missed the board with the client. Pero realmente, si nosotros se comprende algo, you have to meet the promise. Entonces, tenemos bastantes métricas para poder trackear que estamos haciendo acerca de la calidad del delivery. La tercera parte es también medir la experiencia del conductor. Por ejemplo, real consistency, affinity. ¿Qué tanto estamos llevando el conductor a las mismas áreas? O una vez estamos llegando al norte, el siguiente día al sur, el siguiente día al oeste. Esto es parte de la experiencia. Obviamente, también tenemos medidas de costo con respecto a cuánto es el costo por paquete. Y también para maximizar la eficiencia no solamente de los conductores, pero también la eficiencia de la estación. Y la última parte que es súper relevante también es tener métricas con respecto a los inputs. La mayoría de la gente, always focus on the outcome. Y parte de lo que vamos a ocurrir en esta presentación es por qué es tan relevante enfocarse en los inputs. Entonces, por ejemplo, en todo lo que es delivery de última milla, es súper importante tener mapas digitalizados, saber cuál es la posición, el geo-position de cada casa. Y si esa información no está accurate, realmente todo lo que tú hagas, ya no importa qué tan optimizado estás. Realmente estás missing the board from the curveball. Entonces, es súper importante también tener métricas que midan la calidad de los inputs que tú estás usando para definir tu estrategia. Porque eso te va a llevar a la calidad del agua. Entonces, esa es una parte súper primordial, definir el CO y definir las métricas que vas a tener alrededor de ese GO. La segunda parte tiene que ver con tener los sistemas de soporte de decisión que necesitas para tener una operación eficiente. Cada tipo de operación puede que uno de estos sea más relevante que otro, dependiendo de qué tan grande tengas tu operación. Pero generalmente estamos hablando de seis niveles. Uno es la parte de Capacity Planning, y esto es básicamente la aplanación laboral, tanto de la gente que necesita en la estación como la gente de conductores. Tienes que tener una proyección de las ventas o proyección de los deliveries que vas a hacer, y puedas, porque realmente conseguir una persona de un día para otro no es posible. Tienes que planear para poder conseguir las personas. Entonces, esto es algo que la gente muchas veces hace en Excel, pero cuando ya tienes 200 estaciones en un país y 40 mil, 100 mil delibres por estación, pues esta venda se vuelve muchísimo más compleja y es súper importante tener un sistema de soporte de decisión que te permita optimizar. La otra parte es la parte de Schedule. Schedule quiere decir, ya cuando estás cerca el día de la operación, es cómo vas a definir quién va a trabajar cada día, qué shift vas a operar, si tienes diferentes tipos de labor types, cuál es la combinación de los labor types que vas a usar, etc. Después está la parte de pricing. Y aquí viene, dependiendo de cómo... Tú puedes tener contratos que sean fijos por ruta, pero cuando tú estás en la parte de gig economy, el pricing es una de las cosas más challenging, porque tiene que ser lo que llamamos dynamic price. Uno dice, oiga, conductor, esta ruta son tres horas y le voy a pagar 18 dólares por hora, y necesitamos 10 de ellos. Consigues tres y no tienes otros siete, ¿qué vas a hacer? Pues te toca subir el precio. Sí, ahora pagamos 20 por hora. Consigues otros cuatro y yo ahora pagamos 25 por hora hasta que consigues 10. Entonces, básicamente tener un sistema inteligente de precios que te permita hacer search pricing en una forma inteligente es súper básico. Vamos a hablar de la parte de routing. La gente, mucha gente asocia la eficiencia de última milla con respecto a routing. Y routing es un contexto que es súper complejo. Y vamos a hacer un deep dive aquí con respecto a la parte de routing. Pero routing, básicamente, el sistema de ruteo te va a formar gran parte de tu costo de última milla. Así que hacer un ruteo eficiente es súper importante. Está la parte de dispatch. Ahora, una vez tú creas tu ruta, si tienes toda esta gente llegando, ¿cómo vas a hacer dispatch el día de la operación en la estación? ¿Cómo vas a definir waves de dispatch? Porque realmente, si tienes muchísimos conductores que vienes y estas estaciones tienen un trupuro, una capacidad, pues no es que puedas poner 100 personas al mismo tiempo. ¿Cómo vas a hacer waves? ¿Cómo los vas a despachar? Etcétera, etcétera. Y una vez ya planeas toda tu operación y toda esta gente está en las calles haciendo deliveries, diez mil cosas pasan. Y ahora tienes que hacer re-planning. ¿Qué pasa si la ruta está tarde? ¿Voy a volver los paquetes a la estación? ¿O voy a hacer un rescue route? O lo que fuera. Entonces la parte de re-planning se vuelve un componente importante. De esto voy a profundizar en uno, que es la parte de router. Nosotros manejamos dos tipos de routers, o dos tipos de redes. La primera es la que llamamos High Volume. Y esto es, la mayoría de los deliveries que hacemos es cuando la gente compra en Amazon.com y el paquete le va a llegar entre dos o tres días. Y finalmente lo que hacemos es que una vez lleguen estos paquetes a la estación por la noche, al otro día vamos a despachar, por ejemplo, en Austin los 45 mil paquetes que tenemos que hacer. El High Volume generalmente tiene muchísima densidad. En este es súper importante mantener el driver affinity. Y básicamente se generan las rutas una vez al día. Y usamos bien sea trucks o camiones o vehículos personales en vía Amazon Flex. Y algo que es súper relevante es la parte de sorting. Y esto quiere decir en la estación cómo se van a componer las rutas. Porque cuando tú tienes un volumen muy alto, y este volumen va a venir a la estación en muchos camiones. Por ejemplo, la estación de Austin. En la estación de Austin vamos a tener camiones que vienen del Fulfillment Center de Dallas, camiones que vienen del Fulfillment Center de Houston, camiones que vienen del Fulfillment Center de San Marcos. Y no todos van a llegar al mismo tiempo. Entonces, yo no puedo esperar a que todos los camiones lleguen para generar las rutas. Entonces, básicamente, cuando tienes un volumen de esta magnitud, y tienes los paquetes llegando desde muchos lados, es necesario hacer el decoupling o separar lo que es sorting de ruteo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el camión de Dallas llega, es un camión, es un 18 wheelers, con miles de paquetes allí. Yo no puedo parquear al camión y decir, voy a esperar a que vengan los otros 5 o 10 camiones. Tengo que bajar esos productos y comenzar a sortearlos en cajas o en bags. Pero, entonces, el problema es, bueno, ¿y cómo hago? Porque, pues, finalmente yo ni siquiera creo las rutas. Entonces, realmente aquí es lo importante, en una red de volumen muy grande, hacer el decoupling de ruteo con sorteo es súper importante. Y vamos a hablar exactamente cómo lo hacemos. La otra es la red rápida. En la red rápida, básicamente, estamos hablando de mucho menos densidad. Estamos hablando de rutas mucho más cortas. Estamos hablando de que puedes tener no solamente carros, pero también puedes tener bikers, puedes tener walkers, puedes tener diferentes tipos de transporte. Y en este caso, generalmente, el sorteo de los productos no es tan importante porque aquí, básicamente, tú tienes los productos, se van a despachar de donde el inventario está. Entonces, básicamente, tú haces las rutas y haces el sorteo directamente a la ruta. Lo cual es la diferencia radical entre estos dos tipos de redes. Entonces, vamos a hablar del high volume. Para hacerlo, la forma como en general lo hacemos, es que dividimos un metro en lo que llamamos GEOs o zonas. Entonces, estas zonas son calculadas, basadas en la demanda histórica, y generamos D2 para una ciudad como Astin 5.000 zonas. Y cuando generamos esas zonas, cuando vendemos el producto, y el producto está en el fulfillment center, nosotros, básicamente, le ponemos el sello de la zona directamente en el fulfillment center. Entonces, cuando los camiones vienen, todos los paquetes ya vienen marcados con las zonas. Entonces, yo no he construido rutas, pero yo puedo comenzar a sortear todos los paquetes a las zonas. Entonces, tenemos tantas bags como zonas tenemos en la ciudad, en la estación. Entonces, tenemos 5.000 zonas, tengo 5.000 bags, todos los paquetes vienen y digo, este es bag 43, este es bag 208, este es bag 1033, lo que fuera. Ahora tengo todos estos, y ahora todos los paquetes ya están sorteados en zonas que, básicamente, están geográficamente cercanas. Y lo que pasa es que, entonces, el ruteo no se vuelve un ruteo de paquete, se vuelve un ruteo de bags. Yo ya sé todo lo que está en estos bags, ahora lo que tengo que hacer es definir cuáles bags van a ir en cada carro. Entonces, ahí ya, después de que termino de hacer el induction de todos los camiones, ya tengo todos los paquetes sorteados, y ahora voy a correr routing, el routing me genera las rutas, y después tengo que hacer el picking. ¿Qué quiere decir los listos? Ahora, alguien tiene que ir a recoger los bags y assemble the routes, y después montarlos en los camiones. Este proceso es complejo. Es complejo cuando estamos hablando de 5.000 bags. Pero, básicamente, esto es lo que requiere hacer una operación a gran escala. Muy diferente de lo que hacemos en una red rápida. En la red rápida, como la red de Prime Now, el producto como tal no viene... Si yo ordeno en Austin, ese producto ya está en Austin, en un warehouse en Austin. Esa es la única forma que puedo hacer un delivery de dos horas. Yo no puedo hacer un delivery de dos horas si estoy esperando el paquete de Nueva York. Entonces, básicamente, en Prime Now, tenemos unos fulfillment centers más pequeños, de 15.000 a 25.000 tipos de producto, y ya está allí ubicado en el perímetro de la ciudad. Entonces, cuando los clientes ordenan, nosotros hacemos el picking del producto directamente a la ruta. Entonces, si voy a hacer 8 rutas, ya sé este producto va a ser la ruta 1, este la ruta 3, este la ruta 4. Entonces, no tengo que partir el proceso entre sorting y routing. Básicamente, el routing se va directamente. Ahora, hay muchos factores que uno tiene que considerar cuando va a definir cuál es el decision support model. No necesariamente tienes que tener sistemas de optimización en todo. Obviamente, lo tienes que hacerlo para las cosas que son relevantes. Y una cosa que es importante es mirar el tipo de sofisticación con respecto a scalability. Quiere decir, mucha gente dice, yo creé este sistema de optimización súper ingenioso y lo que sea, pero realmente, si esto me permite solamente hacer un problema de 100 paquetes y no un problema de 100.000 paquetes, pues sí, se vuelve más un ejercicio teórico. Pero realmente, cada vez que nosotros invertimos en algún sistema de soporte de decisión, lo primero que estamos pensando es, ¿esta vaina va a llevarnos a 100.000, a un millón de paquetes? Si no, no haría waste your time. Porque realmente, pues sí, va a ser algo que vamos a dar por un par de meses, pero no más. Entonces, realmente, scalability es algo que nosotros consideramos muy importante para nosotros. Puede que sea diferente para otra gente. Si otra gente no está en su perspectiva crecer en una gran escala, posiblemente sofisticación sea su prioridad. También está el factor de central operations versus decentralized operations. Con 100 estaciones en los Estados Unidos y 100 en Europa, nosotros comenzamos haciendo decentralized operations. Cada estación, básicamente, hacía el capacity planning, cada gestión hacía el roteo y todo lo demás. Hoy en día, nos estamos moviendo más a centralized operations, más hacerlo como las aerolíneas lo hacen, donde desde un centro central, hacemos la planeación para todas las estaciones en una región. Y eso nos permite tener eficiencia con respecto al número de dispatchers que vamos a tener. Pero eso incluye que realmente todo lo que hagamos sea multi-station. Cuando tú tienes un dispatcher haciendo cosas para seis estaciones, no puedes decirle, oiga, habrá seis browsers y ponga a Austin aquí y a Austin aquí. Realmente, el sistema tiene que ser diseñado de una forma un poco distinta. La otra parte es lo que llamamos el number of knobs. Knows básicamente son los controles que le hace al operador para optimizar rutas o cualquier cosa. Nosotros, en general, preferimos reducir o eliminar el número de knobs, porque realmente, entre más knobs que tú tengas, básicamente, más diferente va a ser la operación de lugar a lugar. Y para nosotros es súper importante tener consistencia. Entonces, si tú le das knobs a los dispatchers, por ejemplo, una persona en San Antonio pone unos series diferentes a Austin, diferentes a Nueva York, y cuando mira las estadísticas, todo es diferente. Entonces, algo que tratamos de hacer para poder tener una consistencia es reducir el número de knobs. Ahora, algunos knobs son necesarios, porque claramente, por ejemplo, las condiciones de tráfico en Chicago son muy diferentes a las condiciones de tráfico en Austin. La eficiencia que podemos tener por milla y todo lo demás es distinto. Entonces, hay algunos knobs que hacen sentido, pero es importante controlarlos. Recuerda que es también clave, es entender cuándo tú tienes que hacer las cosas o cuándo es mejor comprar las cosas. O sea, y estamos hablando acerca no solamente de modelos o de data. Muchas veces, tú puedes llegar y crear tu propio data o lo puedes comprar de un third party o muchas veces puedes crear tus propios modelos o comprarlos de un third party. Y obviamente, eso es una función de donde estés en tu proceso, de la gente que tengas en tu empresa, etcétera, etcétera. Ahora, la última parte que es clave también es la diferencia en optimizar tu metric para optimizar lo que genera la siguiente sensación para los humanos. Y esto es algo que lo vimos todos los días, porque cuando tú vienes una ruta y tú tienes unos datos para la ruta y optimizas la ruta, en teoría, esa ruta es óptima. Y tú pones esa ruta en el mapa y todo el mundo dice, que la vida no se está ahí, no nunca la voy a operar. Pero realmente, al final de cuentas, en el problema de ruteo y cuando tienes un mapa físico, es súper importante tener en cuenta que la experiencia también es visual. no es necesariamente el número como tal, sino la experiencia visual que haga sentido para la gente que la va a operar, es súper importante. La parte de inputs. Cuando nosotros decimos focus on the inputs, es porque realmente the outcome is going to be as good as the input that you put into it. Y esto quiere decir, para la parte de ruteo, cuando uno hace ruteo, hay información básica que vas a tener que tener. Vas a tener que tener mapas electrónicos, vas a tener que tener geocodes, que básicamente, una dirección no nos dice nada. O sea, una dirección tiene que ser trasladada a una latitud y longitud. Y eso es antes de que corras el ruteo. Entonces, realmente, es súper importante que estos datos sean muy accurate. Vamos a tener que estimar travel times, porque finalmente la ruta, tú dices, puede ser una ruta de nueve horas, y yo asumo que ir de aquí al camping son veinte minutos, si realmente esa estancia es cuarenta minutos, pues ya pusiste al driver en una posición muy incómoda. Van a tener que estimar service times, hacer el delivery en cada casa es distinto, es distinto apartamentos que casas, que universidades, que hospitales, etc. Y, obviamente, hay una cantidad de data que es necesario con respecto a los paquetes, la dimensión, el peso y todo esto. Voy a mostrar un ejemplo de por qué es súper relevante tener focus on the inputs. Estos son dos mapas. Son dos mapas del mismo sección de la ciudad. El de la izquierda, como se dan cuenta, simplemente tienen como las arterias principales. Y el de la derecha tiene las calles que están en ese condominio. ¿Sí? Ahora, si uno opera con el mapa de la izquierda, y uno tiene treinta y dos paquetes para hacer el delivery en ese barrio, si uno no tiene las calles que están dentro del barrio, lo único que un mapa electrónico o el geocote va a poder llegar a hacer es mapear los treinta y dos deliveries a la arteria principal. Cuando uno hace eso, el navegador del driver va a decir, oiga, vaya a esa calle y allá hay treinta y dos deliveries. Miren lo que... Esto es un ejemplo real. Miren lo que le tocó hacer a este pobre driver. Se demoró cincuenta y dos minutos en este Chinese Star, haciendo treinta y dos deliveries dentro de este barrio. porque realmente no tuvimos la forma de decirle cuál es el uno, cuál es el dos, cuál es el tres. ¿Sí? Le dijimos, aquí hay treinta y dos, y el tipo llegó, y allá, y allá, y vuelva allá, y vuelva allá. Entonces, realmente, aquí es un ejemplo tangencial de por qué los inputs son tan importantes. Si tú no tienes la forma de llegar a una forma granular a los mapas o a los geocotes, realmente no hay forma en que puedas hacer un routing que haga sentido. Hoy en día, el tema de Machine Learning está de moda y es súper relevante. Y es súper relevante porque lo que pasa en la última milla es que, generalmente, los drivers que tienen experiencia son correctos la mayoría del tiempo. Una persona que haya hecho esto por mucho tiempo, él sabe la calle que va a hacer, sabe el shortcut que va a tomar, sabe exactamente dónde está la casa y todo lo demás. Y, realmente, cuando tú haces muchos, muchos deliveries cada día, tienes todo este data en el cual puedes aprender. Pero tienes que saber hacerlo. Tienes que saber diferenciar entre novatos y driver experience y todo lo demás. Pero, al final de cuentas, tú puedes aprender cuáles son Acre Travel Times, Service Times. Puedes aprender mapas. Por ejemplo, uno puede tener un mapa, pero lo que pasa es que las ciudades evolucionan todos los días. Hoy tengo un mapa de la ciudad y mañana abren esta calle. ¿Cómo rayos hago yo para saber que abrieron esa calle? Pues, al final de cuentas, si me doy cuenta que hay drivers circulando por un lado del cual yo no tenía una calle y todos los días pasa alguien por esa parte, ahí hay una calle. Entonces, básicamente, uno puede usar su propio data, si tienes volúmenes muy grandes, para aprender del data y hacer todos los inputs muchísimo más Acre. Pero, claramente, tienes que hacerlo de una forma inteligente y poder segmentar las cosas que pueden ser outliers o cosas que realmente no quieres, datos que no quieres que corrumpan tu información. Ahora, para obtener una operación a escala, hay que pensar globalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a diseñar sistemas y uno dice, voy a lanzar esto en los Estados Unidos y diseño alrededor de los Estados Unidos. Y no tengo en mente que yo quiero ponerlo en China y en la India y en todos los lados, pues, realmente, se vuelve complicado cuando me quiero expandir. Los addresses o las direcciones es un ejemplo súper tangencial de esto. Como hablamos, un address no significa nada para mí. Yo tengo que trasladar ese address a un lado. Eso se llama un normalization. Ahora, hacer el normalization en Estados Unidos es relativamente sencillo porque todas las direcciones están estructuradas. Cuando uno va a un país como Nicaragua, mi esposa es nicaragüense y la dirección de su abuela es tres calles a la izquierda de la iglesia, y uno, pepito, y uno dice, wow, normalizar ese tipo de direcciones es muchísimo más complejo. Entonces, realmente, todos los países, el sistema de address es diferente y pensar en un sistema de normalización estándar o una normalización que la puedas escalar es súper importante. Pero no solamente pasa para address, pasa para muchas cosas. Por ejemplo, el tipo de vehículos que usas. En una ciudad como Bogotá, que tiene mucho tráfico, es muchísimo más complicado que en ciudades que no lo tienen tanto. Entonces, realmente, el tipo de vehículo que vas a usar es súper relevante. Entonces, pensar globalmente desde el momento en que comienzas a hacer las cosas es clave. La última parte que voy a hablar acá, que ya creo que estoy running out of time, es básicamente innovar. Y aquí, en la parte de la innovación, hay algo que es clave, que es que las oportunidades grandes se encuentran generalmente en donde la gente dice que no es posible. Y un ejemplo palpable de esto es Delibris dentro de las casas. Uno de los problemas que la gente tiene en la SMILE es que en ciudades como los Estados Unidos muchas veces uno pone el paquete en frente de la casa y listo, te vas y no pasa nada, el paquete está acá. Pero si uno llega a dejar un paquete aquí frente de la casa y se va, posiblemente ese paquete nunca llegue al cliente. Entonces, realmente esos challenges nos llevan a... Bueno, ¿y cómo hacemos? Y desarrollamos dos cosas. Uno es Photon Delivery. Hoy en día, cuando los drivers hacen el delivery, toman una foto y la foto en real time se le pasa al cliente y el cliente sabe que el paquete estuvo allí. Pero realmente, that was not enough. Y creamos lo que es Delibris dentro de las casas. Y fue un concepto bastante hablado porque había muchos puntos de distinto de vista en si la gente iba a permitir que esto pasara o no. Y vamos a ver este videíto. Es lo último que vamos a presentar. Ya sabes que Amazon es la manera más fácil de obtener lo que necesitas. Como los dones para las personas con su cumpleaños que has olvidado. Como un miembro de Amazon Prime, podrás usar Amazon Key, un nuevo servicio que permite la entrega en casa. Y una машina de teléfono de estrellas. También podrás dar acceso a la forma de la entrega de casa. Y una marca de teléfono. home cleaning ninjas to get started order the Amazon key in-home kit which includes Amazon cloud cam and one of several compatible smart locks have it installed by a pro or if you're handy installing yourself once installed it's no problem if you're not at home with Amazon key you can get your packages delivered just inside your door you can track your delivery with real time notifications watch the delivery happening live or review video of the delivery after it's complete maybe you don't want your packages sitting out on display maybe rain is in the forecast or maybe you just need your mom's gift moments before she walks through the door you know because you're awesome Bueno y eso eh, se concluye la presentación. ¿Ustedes una presentación de preguntas? ¿Aló? 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 Bueno, Julián, muchísimas gracias. Yo creo que le damos un aplauso a Julián por su intervención. ¿Aló? 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 Cuando uno habla con las personas que están en logística, el referente siempre ha sido Amazon como en temas disruptivos? ¿Aló? 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 ¿Qué persona requieres para poder llegar a desarrollar modelos disruptivos en operación logística de última milla? Mira, lo primero, yo creo que para poder llegar a ser innovador, uno tiene que perder el miedo a fail. En Amazon, nosotros decimos, we want to fail and we want to fail fast. En cada una de estas ideas, tal vez hubieron otras 40 que hicimos antes que no funcionaron. Entonces, realmente, uno tiene que estar dispuesto a intentar y también hacer scrappy. ¿Qué quiere decir scrappy? Es que tú quieres intentar ideas y de pronto ya si lo llevas a una estación y de la forma más scrappy, hacer el trial por una semana o dos semanas y mirar si la idea tiene mérito. Entonces, realmente, mirar el mérito de las ideas y poder después solamente focalizarse en las ideas que tienen un tipo de suceso es gran parte de lo que hace que al final de cuentas podamos salir con modelos disruptivos. Ahora, con respecto a la eficiencia de la última milla, claramente tienes que tener gente con experiencia en operaciones. Con respecto a la parte de ciencia, que es el grupo que yo manejo, nuestro grupo está compuesto realmente por tres tipos de capabilities. Uno es, tenemos un grupo grande de economistas, que ellos manejan todos los modelos de forecasting, de pricing, etc. Tenemos un grupo de OR, básicamente de gente especializada en sistemas de optimización. Y tenemos un grupo de machine learning scientists, que básicamente son toda la gente que hace los procesos de aprendizajes. Algunos de estos conceptos realmente requieren tener las tres capacidades en gente que realmente está dispuesta a pensar en estos problemas todos los días. Y hay que invertir, claramente hay que invertir en el talento que se necesita para poder hacer esto. Pero pues al final de cuentas, si piensas en the end state y en los frutos que eso te puede llevar, pues realmente la inversión se vuelve un reino para nosotros, a la escala que manejamos. Yo entiendo que para compañías más pequeñas de pronto hacer este tipo de inversión es mucho más compleja. Y ahí viene la decisión de dónde es más importante invertir en crearlo internamente versus comprarlo. Si eres una compañía pequeña, posiblemente vas a comprar herramientas que ya estén en el mercado. Si eres una compañía grande, pues de pronto te vale mucho más la pena invertir en desarrollarlas porque las puedes customizar y poder tener un buen petito de adaptación. Bueno, voy a hacer una última pregunta y las personas que tengan preguntas para hacerle a Julián, ahorita por favor levantan la mano. Vamos a pasar un micrófono para que le puedan hacer las preguntas. Tú hablabas del instant gratification, que digamos que es un valor agregado en el tema de la medición de nivel de servicio. Al tener tantos drivers, digamos que por el mundo, haciendo acá un cálculo, creo que pueden llegar a ser más de 8 millones de personas hoy trabajando como drivers para Amazon. ¿Cómo logras medir ese nivel de servicio de todas estas personas y cómo logras también que la persona se ponga la camiseta a Amazon? En todos los programas que nosotros tenemos, tenemos lo que llamamos un programa de SLS. SLS básicamente es el servicio que el driver nos está haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del programa de Flex, nosotros hacemos el rating de cada driver con respecto a SLS y ellos saben qué significa el SLS. Entonces, es un sistema de puntos en el cual si el driver, por ejemplo, es no show, si el tipo nos dice que se compromete a llegar a las 2 para un bloque de 2 a 4 y el tipo no viene, entonces ya lo panelizamos tantos puntos. Si no puede hacer deliveries porque si él no puede hacer deliveries successful y realmente prueba que fue por culpa de nosotros, entonces básicamente ahí no le contamos. Pero si realmente no tiene forma de probar que nosotros se ha hecho más por success y que no hizo los deliveries, ahí también va a diferentes puntos. Si hay clientes que se quejan o que el producto no llegó o que el producto llegó dañado y no nos tenemos prueba de que el producto salió de la bodega bien, ahí hay otros puntos. Es súper importante tener las diferentes categorías y manejar este sistema de SLS que al final de cuentas te permite en algún momento decir, oiga, realmente usted es not good enough para nosotros y mantener un pool de drivers que realmente se ponga la camiseta. Ahora, el programa de Flex es realmente sencillo porque realmente la parte de Game Economy funciona bajo estas normas. Uber también funciona de la misma forma. En el momento en que los Uber drivers si no hagan algo indebido, también en algún momento son retirados del programa. Entonces ellos saben que al final de cuentas las oportunidades que van a tener es una función de qué tanto score en SLS tengan. Entonces están self-motivated para hacer un mejor trabajo. Esa es la forma como que tratamos de que se ponga la camiseta, hacer que la evaluación del consumidor sea un factor importante en cuanto al volumen de paquetes que les vamos a dar que finalmente va a determinar el income que ellos van a tener. Gracias. Gracias.